Hola chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos en Ranked y estamos con... Eh, con nadie, estamos yo solo, compañero Vale, es con Amaruto por ahí Cuidado por aquí Pero podría salir alguien por aquí Podría hacerlo, pero no creo que lo haga En fin, vamos a ir directamente hacia arriba Estamos, como veis, en Café 2 de Yeskill La verdad es que ese tío Se lo hemos explicado, en plan de ¡Explicado! La verdad es que no hemos metado porque no ha querido el tío, ¿vale? Mira, amigo, que te arranco el pecho Que un escopetazo a esta distancia Con esa escopeta, con la Skeletor ¿La Skeletor? ¿La llave? No, sí, no sé qué llave o algo así se llama Vale, esto no lo han reforzado, está más que perfecto Vale, tenemos un tío aquí Vale, vamos a ir haciendo... Uy, hostia, me ha pensado que me habías matado tú Venga, eso ahí viene abiertito Me hubiera gustado que... Que Skeletor hubiera hecho algo por su parte Pero bueno Esto es como españita Qué buena tú Uno trabajando y ocho mirando Bueno, y nada, vamos a dronear un poquito más ahí El lección sigue estando, ¿vale? O sea, eso es más que obvio Vale Vamos a esperar a ver si se asoma un poquito Si no, nos tiramos, ¿vale? Aún queda bastante tiempo Vaya, que está armándose Necesito tenerlo más a tiro, tío Vamos a hacer un truquillo, ¿vale? ¿Vale? Oh, Sledge, I cover you Me voy a tirar una hacia izquierda ¿Se lo quedo yo? No me jodas Corre, bro, corre Vaya, drop es, ¿no? Vale, tenemos al lección aquí, lo vemos Falta saber dónde cojones están Mierda, se cae a este Qué pesadilla que los putos leyes De los cojones Pues nada, va a estar abajo de jodido No voy a engañaros ¿Dónde cojones están? ¿Dónde cojones estaban? No había nadie Punto Aunque era lógico, ¿vale? No voy a engañaros Si el Sledge está abajo Que no me da cuenta hasta el minuto Menos tres Es normal que estén todos abajo Esperando al Sedax Nada, el T lo ha hecho bastante bien No voy a engañaros Vamos a entrar mucho más rápido Porque nuestro equipo Es igual de dentro que nosotros Madre mía What the fuck Todo ese ping, bro Aún siguen estando mal Los pings ¿En ranques o qué? What the fuck Vale, ahora sí que se vamos a ir De nuevo con back Vamos a ir a todas estas ronditas con back A ver si podemos Bueno, abrirle los techitos Los suelos, etc, etc Ay, Dios mío Mira, me lo llevo yo Por lo que han hecho antes Con los malditos Sedax Que creo que la Fíjate, donde se ha perdido Creo que ha sido en rojas Pero abajo del todo O sea, no sé O no, no me recuerdo ahora No, ha sido en pilares Zona de pilares Así, porque cuando estaba En zona de fumadores He buscado Sedax y he dicho No, yo no estaba Nada, estaban todos, vamos Desperdigados A más no poder Vamos a ser ahora Un pelín más agresivos No podemos esperar A que el resto haga Algo Ya, o sea, siempre pasa lo mismo No entiendo Por ejemplo, cuando estoy en directo Y... Bueno, y estáis vosotros Conmigo en el chat y tal Os lo digo, digo Es que no puedo jugar En plan de support O pasivo Porque es que Hay gente que literalmente No se mueve, ¿vale? Está esperando que pase algo Para hacer o para reaccionar Si no O sea, no hace nada Uf En este caso Hasta que yo no he dicho A Slash Tío, tírate O sea, te puedo cubrir Y luego Se la ha llevado La Frost Y luego la Frost No sé dónde ha ido Qué buena Es que me ha parecido tan extraño O sea, la Frost Estaba en rojas Con nosotros Y luego estaba En blancas Y el Lesion Oh, la toma por saco Y luego el Lesion Estaba justo donde nosotros Venía desde Desde rojas Cuando estaba en blancas O sea, han hecho una rotación Ahí súper extraña Vale Ventanas están abiertas A primera vista Vamos a ir directamente Hacia arriba Abrimos pechos Al menos, bueno Pero mira Es un poco castañero No tiene la gente Como es tan tontita Y de matarse entre ellos La verdad Hay cosas que nunca cambiará Ok ¿Vais directamente hacia abajo? No es muy recomendable Pero bueno Estando 5 para 2 Vamos a romper primero Esta cosa, tío ¿Dónde he llegado, tío? Está bueno Vale, venga Vamos a ir abriendo Vamos a recargar todo Así va a sacar Esto más mierda, ¿sabes? Vale, creo que hay solo un escudo No lo sé ¿Te puedes creer que ha abierto abajo el todo? Madre mía ¡Qué potencia americana, bro! Espérate, que me la ha pegado a mí Y yo no he pegado a tú Madre mía ¿Vamos a ir bajando? ¿O podemos ir? Queda aquí el Cedas, por si acaso Vale What the fuck, bro Claro No he abierto la parte derecha ¿Para qué se va a mover el tío de ahí? What the fuck Fíjate que mi primera impresión Era que estaba metido en el tren Pero no Al ser el arma silenciada Pues no hemos visto una caca Ok Madre mía Tuve esa Paniqueada que he hecho ahí Paniqueada, bro Vale Nuevamente vamos a ir con Bag Vamos a abrirle todos los techos Aunque también es cierto Que he dejado de piquear O de abrir todos los techos Porque me estaba poniendo finísimo La verdad Me estaba poniendo finísimo La Frost Bueno No pasa nada Me llevo otra vez el Cedax Aunque no debería El que se lleva siempre Cedax Es la El Breacher Vale Ya sea Ivana o Termite Pero esto Una cosa que dije hace poco Y que la verdad es que me molaría bastante Es algo bastante simple Pero creo que Como que a la gente le No sé Le entregué en la cabeza Como que es así Vale Por ejemplo ¿Por qué tiene que ser el Cedax Cuando no se elige aleatorio? Vale ¿Por qué no se le da automáticamente A los Breacher? Vale Para que sí sepa que los Breacher Ya sea Los Breacher son los rompedores Vale Ya sea Termite o Ivana Supiesen que al tener el Cedax No tienen que rusear No tienen que perder el Cedax O ir ellos solos Vale A eso me refiero Si nosotros le damos el Cedax Igual en una semana No Dos semanas tampoco Pero igual en un mes o dos meses Igual aprenden Bueno Aprendemos A que ir solo con el Cedax No es bueno Vale Porque es que hay mucha gente que es así Que pierde el Cedax el solo Y a lo mejor es Termite Vale Pero bueno Que suele correr con todos los personajes Bro, bro Vale Ha pirado de mí La verdad es que esta mesa está guapísima Ha estado súper unida Es muy altos elfos Vale Aquí sí que A ver Me he cogido el mapa O sea el mapa El personaje de Bac Porque es un personaje muy bueno para este mapa Vale Vale Me he atascado con el banco Nadie Vaya Vale Pues directamente más ahí No se los para trenes ¿Vale? Es que mucho nariz siempre Ha salido de este Es mi timing Habéis escuchado O sea no habéis escuchado nada ¿Verdad? Efectivamente Pues nada Vaya What the fuck Pues ya no podemos ir para arriba Es tontería Vayamos hacia arriba Vamos a entrar directamente a punto Le pediría al compañero mío Que se pusiera A repelear Eh vaya limpieza nos han hecho What the fuck Nice Save me Save me Compañero Que puedes hacerlo Adelante No ocurre No lo hacemos Compañero No lo hacemos Gracias Thank you ¿Este no estoy testando el mío antes o algo? What the fuck Nice Con nada Vale El lesio tenemos Seguimos teniendo de arriba Ha quedado seguida Lo bueno es que no están mirando Ningún cámaras Bueno despacito ¿Vale? Con calma Si entras tú Yo voy a tope No me lo creo Me mato Que me mato ¿Qué es lo que había De que se estuviera ahí Un puto lesion Me cago en la madre Que me parió ¿Quién lo tenía? Ah Tenía Vale Tenía Diez Pero el lesio me quita Diez La madre que parió Si para la gente que no lo sepa Bueno si supongo lo sabréis El lesion cuando te lo comes quita diez Pero si lo tienes puesto En plan Coño te lo has comido Te quita cuatro No voy a pensar en eso Aún así supongo estaría muerto ¿Vale? Porque el lesion ha plagado todo el mapa Pero ya no por fuera Ya por dentro ¿Vale? Las puertas tienen que estar plagadas Y que fail O sea que fail Que la fuerza estuviera Por dentro O sea por fuera del punto En vez de estar por dentro En esas ventanas En plan What the fuck Si hubiera ido con el arma Me lo cargaba Pero ha sido así de Que fail tío Que rabia Vamos a ganar con un vigil tú No sé cómo atacarán Porque a ver En esta última ronda Fíjate Esta última ronda Ha sido la única En la que han sido súper agresivos Literal Que ha pasado un minuto Y se han cargado a tres tíos Y a mí de milagro ¿Vale? Literalmente Que es Joder me pica el ojo No sé por qué Me pica un montón el ojo Bueno no pica Sino que tengo ahí Como una molestia Pero bueno Han sido claramente mejores Que nosotros En esa rondita Y oye Aquí lo que pase Ojalá poder remontar Pero bueno Si no se puede Pues no se puede Ah por cierto Mi consejo Si tenéis el pin alto Lo que tenéis que hacer Es jugar muy agresivo ¿Vale? Como han hecho ellos Porque vuestras ventajas Es que vais a ver siempre Todo tarde A no ser que Que juguéis En plan siempre corriendo En plan súper agresivo Vale En ese caso Pues pasará Lo que ha pasado aquí Que al jugar rápido Tú no le vas a dar Vale En plan Si él te piquea En plan así rápido Tú ni lo vas a ver ¿Vale? Eso tenéis lo claro Pero ahora Si él pilla un píxel Por ejemplo Si él pilla un píxel así Vosotros lo vais a ganar ¿Vale? La desventaja suya Es que no pueden coger píxeles La ventaja Es que tienen que ser Muy rápidos piqueando TC Hostia Una puta falora Tío Corre Corre Te voy a decir Que había Una puta falora Farola Falora Farola Farola Le voy a hacer Prefire una farola Tú Tienes cuidado Porque no sé exactamente Dónde están Van a venir solamente Para arriba Van a limpiar primero arriba No hay drones Eso no es la mierda Pero no hay más Entre nosotros Vale Vale Lo he liado No he fijado De que hubiera En el Climor Tú En esa posición Tan rara No me lo creo O sea Pero que hacían dos Tío Arriba todavía Estando un tío Ya adentro Que rabia Pues nada Este va a morir Porque tiene una escopeta Son Son pianos Nada Se hace una vacuna Mierda Es conmigo En Corridor Left 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 Behind you Behind you Yeah Chavales Esto está más perdido Que perdini Yo he visto Al vasco red Pues digo Se habrá tirado ya Pues no No se habrá tirado En plan Si se ha tirado Pero no Vale No el fuce No os voy a mentir Esto lo veo muy mal O sea Después de esta ronda Lo veo fatal Pensé que iban a ser Más agresivos En plan Tío Si un tío dronea Es para meterse En plan Siendo el último No se Porque literalmente Que el baja Era el que estaba droneando Que pusis Vale Vamos a chimenea No pasa nada Se puede remontar Se puede remontar Cada uno tiene un estilo de juego En este caso han ido En una ronda En defensa bastante agresiva Luego en ataque Súper Pausado Solo que más Es lo que me vuelve Y creo que por ejemplo En equipos como Como Face Vale Que Face hace mucho eso De muy jugar Siempre a lo loco Vale En plan Súper rápido Pero luego en plan Lo juego muy pausado Y violetea Las mentes de los demás Porque tú cuando juegas De una manera Tienes que Digamos Aprender a jugar Obviamente de la contraria Vale O tienes que contrarrestarla Jugando de la contraria Si el equipo enemigo Es muy agresivo Tienes que jugar Aún más agresivo que ellos Por ejemplo Cuando os encontréis Un equipo Que le gusta mucho En defensa Salir a por todos Vale Es decir salir Hostia Que tengo esta arma What the fuck Si lo he dicho Si encontráis un equipo Que ¿Dónde he reforzado? A la típica esquina Fuck Si es que otra es un equipo Que le gusta mucho En defensa Salir a Spunky Pero todos Vale O sea a los 5 Lo que tienes que hacer Es literalmente Rusear Ir a tope Más agresivo Aún que ellos El tonudo Vale mía Perfecto Veré que vea esto Luego me pasa Me pasa Vale Spunky del dock Muerte en 3 2 1 No Pero al contrario Si es un equipo Que juega muy lento Tienes que jugar Aún más lento Que ellos Vale A nivel de Super seguro Super safe Super Pillando todos los píxeles Posibles Lo he dicho No se como van a jugar Ahora Por lo tanto No se como Como jugarles Dice Frost O creo Que me ha indicado eso Que tiene uno en ventana Si Vale Hay un foce Arriba Otro más Falta foce Vale Es que en esa fusión Es que en esa fusión Que estaba Era bastante complicadillo La verdad Porque Si me quedo quieto El tiro me va a ver Se viene remontada Se viene comeback Podría ser Por cierto A mi gente Agradecería un buen like Una buena suscripción La verdad Y por cierto ¿Quién tiene ganas De que salga ya Maldito evento de Halloween? Que espero que salga Dentro de muy poco No me caño O sea Estoy deseando que salga ya Para ver ahí Esa variación Esas novedades Eso sí El season pass O mejor dicho El pase de batalla Vosotros no lo habéis visto Donde está Porque yo tampoco Vale Van a ir a bar de nuevo Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a quedarnos nosotros En Con lesión En fumadores Vale Porque han tardado muchísimo En entrar allí Lo que vamos a hacer es Quedarnos allí Todo el tiempo posible Vale Vamos a aguantar Todo lo que podamos allí Venga Se puede Por cierto Mira esto que chulo No sé si lo veis Es un colgante De Agumon Agumon Sí Agumon Me encanta Digimon Pero a ver Me encanta Pero no soy un aficionado A férrimo Fanático sesionado Vale Por ejemplo No me acordaba Como se llamaba Os voy a enseñar La 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 No es mi atura No Las figuras Refuerzo hasta en un momento Y lo hago Vale Mira Agumon Mira Agumon Agumon Con Tai encima Ahí Todo guapo Es grandísimo O sea Fíjalo Es muy grande Está muy guapo Tío Pero lo dicho No me acuerdo Como se llamaba Greymon Creo que era Grey Es que no me acuerdo Tío He sido un gran fan De Digimon Pero en su En su época La verdad En su momento La verdad Es como Es como ¿Qué opinan vosotros Gente? A ver Yo comprendo Y puedo entender Que la gente Siga gustando Pokémon Pero no creéis Que fue una saga Que deberían haberla parado Y ya Que ahora Solo sacan Pokémon El Pokémon Es como que Están quemando Nice Es como que Han quemado mucho La saga Pokémon Al menos como yo lo veo A mí me encantaba Qué buena Nice A mí me encantaba Pokémon Pero ¿Y eso en White? ¿White Sears? Vale Lo que la hago de refrag Se ha pirado tú Si me estoy jugando mucho ¿Vale? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Cómo ha llegado El tío tan rápido? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uh Qué buena tú Como le has quedado la bala tú Madre mía Esto no será Matrix ¿No? No será Neo Morfeo Morfeo Neo Madre mía tú ¿Cómo ha llegado El tío tan rápido? O sea No puede ser posible Porque ese tío No ha dado tiempo Para la pelea O sea Ese tío no estaba ahí O sea Al casco Le has disparado Y no sabes ni de dónde tú Porque es imposible Que estuviera ahí abajo En las escaleras Porque no se escuchó a Rapper Ni ha habido tiempo Para un Rapper No es posible Lo he hecho Un Lesión A ver si podemos hacer algo Porque en esta ronda La verdad es que El Doc Se ha hecho toda la rondita Me encanta Me encanta tener compañeros así Compañeros Compañero Compañeros Vamos leches Y voy a decir una cosa Pero no Ese mejor me lo dejo Para otro vídeo Pero bueno ¿Alguien le suele El juego de Ready or not? Pues espero que pronto Hay muchas noticias De ese juego Porque es una copia Bueno no es una copia Pero es una versión De Rainbow Six Mucho más realista ¿Vale? No es Ubisoft ¿Vale? Y eso es una Es una versión Más realista De Rainbow Six ¿Vale? O sea se va a poder ladear Se va a poder entrar Por puertas Con cegadoras Con escopetas Va a poder romper La cerradura de las puertas Con la escopeta Con armas O sea Va a ser muy tocho Va a haber rehenes Va a ser un Rainbow Six Pero mucho más realista Más Más táctico ¿Vale? Me ha quedado hasta abierto Para escuchar todo el sonido posible Vale el Doc Fíjate ¿Veis a Doc Lo que ha hecho? Son detalles Que la verdad es que Que son buenos ¿Vale? El tío ha hecho Spanker Ya desde aquí Me ha quedado aquí Un dron de los cojones Mira el Doc Lo que ha hecho antes Hacer un Spanker Desde aquí Se ha llevado a dos o tres ¿Vale? Ahora se ha ido a otro Spanker Hacerlo Diferente Es lo que hay que hacer ¿Vale? A inalto Tanto disparando Como locos aquí ¿Sabes? No, esto aquí no sirve Vale Me queda poner unas blancas No sé si están ya repeleando Porque estaba afuera ¿Vale? Están repeleando No sé si es aquí En este lateral O en el lateral de Del este Diría que es con nosotros Aquí En este lateral Un truquillo ¿Vale? Para que podáis coger mejor el pixel Que te hostias Ahora sí que están repeleando con nosotros No, no te pegas en esa farola En esa En esa Como se llame Hostia, es que eso te ha matado Doc Casi te reviento Voy a dejar que Doc Lo pique Tanto que lo haga él Vale Lo he dicho No me tratamos aguantando Más que bien Mientras que esta zona No sea tomada Gran parte de la Batalla de la ronda Ha sido ganada Han roto Sí, han roto la trampa Lo que puedo hacer luego para rotar Es medirlo por esta ventana Y entro por la de Está cerrado Sí, perfecto Está arriba Bueno Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Ha entrado en una zona Más de control Y es que no hay No hay FD No hay FD Muy buena Pensé que me mataba El Glass de primeras Tío Me ha Me ha fastidido bastante No me voy a negároslo Me ha fastidido bastante Eso que ha pasado ahí No sé si estaba el último Pero bueno Bastante buena ronda Hemos hecho esa rotación Bastante bien Sí que es cierto Que igual podría haber Haberme dado Un pelín más de prisa Pero ¿Sabéis qué pasa? Igual si me doy más prisa Y estoy menos tiempo Holdeando esa trampita Seguramente hay un tío Todavía arriba Y justo cuando me voy a pasar Yo me aparece Es el miedo que tengo Tío Porque juegan Lo he dicho Hay veces que juegan muy rápido De una manera muy rápida Otra vez que juegan muy muy lento Entonces no puedes hacer eso Por eso Si me habéis Se me ha preguntado Caramelo ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué has tirado la granada Al suelo para romper Esa ventana desde abajo? Si podrías haberte tirado Por la ventana Y haber roto abajo Vale Yo puedo hacer una cosa ¿Vale? Yo puedo hacer Por ejemplo Como hubiera hecho mucha gente De me tiro para la ventana Tiro una granada A la ventana de abajo Y entro ¿Vale? Así digamos Pierdo menos tiempo Pero ¿Qué pasa? En el momento que tú abres una rotación O se escucha una explosión ¿Vale? Abajo O en una rotación Digamos En la que Digamos Detrás tuya Lo primero que vas a hacer Va a ser mirar Ese detrás tuya ¿Vale? Sin embargo Si yo tiro una granada de impacto Ahí arriba Y luego disparo Desde arriba Hacia abajo Ellos no van a saber Que ha pasado ¿Vale? Va a ser demasiado Demasiado extraño Así que no le van a dar Tanta importancia Entonces pues eso Preferiría hacer eso A tirar directamente una granada Desde fuera Hacia dentro Rompo el suelo Le pego Una Una rafaga a la puerta Para tirarla A la ventana Mejor dicho Y como yo sabía Que me iba a meter En esa posición En 10-15 segundos ¿Vale? Con el hiciera falta Pues espero Al tiempo necesario ¿Vale? Y perfecto Vale A ver si podemos Ganar esto ya Porque Joder hermano Si que os gustan Las partidas largas Pero Madre mía Mis panas ¿No sale? No 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 sale Cuidado con esas ventanas Me acuerdo una vez Que desde que me pasó eso Y además No hace relativamente mucho Igual hace Dos meses Como mucho Miré todos los respawns Todos los respawns Estaban perfectos Y de repente Pumba Última sale de esta ventana ¿Vale? Rompe la ventana Me va para allí Me hace spawn Que digo Me cago la hostia Digo No me lo esperaba Tío De entonces Lo miro siempre Si este tiene Entra desde aquí Yo voy Porque no he cogido a back Hice mal Melonazo Va con el sedax A cubrimientos Quitamos siempre Cubrir su espalda Me tiene un lesion La maldita Va Sube la lesion Tío Me parece horrible Está todo cerrado Está abierto Perdón Incima no tengo Un maldito back ¿Tú te crees? Con suerte Con la pareja De esos rojos What the fuck Me he quedado Me he quedado un poco Cerramaticho Vale Tienen un Vale Voy a morir con pulse Tío Estoy mirando Estoy jugando a la eco Tengo el pulso Aquí detrás Mía A la derecha Vale Se ha tirado uno Para allí Podríamos aprovechar Ahora Que pesadilla Otra vez Toma Adiós Y me la pega A ver si va a ser mi compañero No 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 Me la pega muy bien Estaba en una posición Muy muy mala Esperaba que el montaño Me hiciera un poco de cobertura Mientras hacía justo Lo que estaba haciendo ahora En plan Meter presión Que buena tú Me la pega bastante bien el tío Pero bueno Esta ronda Uff No Estaba Estaba muerto Digo voy a mirar Alguna cámara Algún drone Pero nada Esto se va al 4-4 Gente Y esto ya es No sé si vamos a defensa O ataque Nunca he entendido esto Una vez que Hemos llegado Uff Desde este pixel Hasta luego Defensa Vale Si es en defensa Puede ser interesante Porque estamos 5 para 4 Uff Vale Chimenea Vamos a ir con más de lo mismo Con Vigil Vamos a quedarnos Con Vigil ¿Hemos estado? ¿O hemos estado con Lesion? Veo bien Lesion Sí Vamos a pillar Lesion Porque tampoco son mucho de dronear Y todo lo contrario Van a ir arriba ¿Vale? Estos van a ir arriba Y van a tirar fuces Porque es lo que han hecho Todas las rondas Han ido con back Y con fuces Es decir Mínimo 2 personas Van a estar arriba Sí o sí Tío 8 rondas Y solo ha matado a 1 Nuestro último Pero bueno Puede haber sido Cuestión de suerte La verdad A todos nos puede pasar ¿Vale? Tengamos una mala rachita En una partida Y pues bueno Puede pasar esto Vamos a cerrar 1 aquí Y cerramos Es que necesitaría Los 2 arriba Nada Voy a cerrar arriba Nada De igual Necesitaría 3 arriba 1 para trampilla Y 2 para esto Voy a hacer una cosa No voy a hacer la trampilla Me voy a jugar ¿Vale? Va a ser un Todo o nada Es que necesitaría Lo dicho 3 refuerzos 2 para este Porque si yo cierro Esta posición Obligo al enemigo A entrar por la puerta Sí o sí ¿Vale? Bueno Puerta, ventana Pero supone que la ventana Estoy yo cubriéndola ¿Sabes? ¿Vale? Lo dicho Vamos a poner trampas Por todos los lados ¿Vale? ¿Vale? Uno más Venga 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 Lidera en blanca Pero bueno Han puesto unos nomads Se me va a dar bastante No me lo creo Tío No me lo creo Estoy muerto Qué fail Tío Qué maldito fail Qué fail Tío Qué fail Qué rabia O sea Estas son las rondas Que más rabia me dan Tío Porque donde estaba Escuchando el rapper No era delante Era detrás mía Qué rabia Tío Qué mal La verdad es que Estoy súper Decisionado Porque Qué rabia Es lo que puedo decir Tengo que decir Que no Me la ha hecho muy bien ¿Vale? La Ivana me la ha hecho muy bien Qué rabia Hostias A mirar camaritas La decisión La decisión Hermano Se lo carga el suyo Vamos Hostia Tienes que ganar Nice Creo que la Ivana No No sé si he llegado a dar Ivana Supongo que sí Vale Vale El último es Ivana Hermano No hagas eso O sea La dropeamos Lo digo La dropeamos Nice Y al final El muchacho Que nos mataba Ah no Pues ha seguido Hostia El muchacho que nos mataba La ha matado un montón Así me gusta Nice Por fin ganamos chavales Por fin Nada Me siento muy decepcionado Con esa última ronda mía Porque es lo peor Que me puede pasar Que en un empate A última ronda Pase eso Que me vuelvas el primero En fin Un placer Vamos Adiós La pregunta ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Austrian